Con mi Dios a salvo estaré, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Si van las sombras a por mí, yo voy con mi pastor y tengo paz en él. Si van las sombras a por mí, yo voy con mi pastor y tengo paz en él. Con mi Dios aprendo a nacer, su mano es mi hogar, su mano es mi hogar. Y voy creciendo en amor por él y cantaré su gloria y su amor. Y voy creciendo en amor por él y cantaré su gloria y su amor.